Música Los fisquitos son una actividad que empezamos en 2015 la verdad que sin mucha idea de que pudiera continuar pero es de esas cosas que cuando plantas la semilla empieza a crecer a crecer y empezamos con 60 personas y ahora tenemos 200 personas se trata de unas mini charlas de 10 minutos en donde alguien cuenta algo relacionado con las matemáticas de forma muy 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 divulgativa Música La concepción que se tiene de las matemáticas en la sociedad que es un poco de símbolos de cosas que no entiendes de cosas complicadas de cosas que están como muy apartadas del día a día y de lo cotidiano y yo lo que quería hacer era mostrar la cara amable mostrar una cara que fuera comprensible y que dijera para el público común que pueda unir conceptos abstractos de matemáticas con conceptos del día a día Música 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 Música